El Eibar ya prepara el que será uno de los partidos más importantes de su historia. El próximo sábado los armeros reciben al Real Madrid en Ipurua. Los de Gaiz Cagarita no cuentan los días para enfrentarse a los blancos. Con ganas, con ganas de que llegue el sábado a las seis. La semana se está haciendo un poco larga porque, ya te digo, para nosotros es una experiencia única. Arroa Barren y sus compañeros saben que será un partido complicado. Eso sí, prometen dar guerra a los de Carlo Ancelotti. Sabemos que siendo realistas es complicado, pero confiamos en que le vamos a dar guerra, en que vamos a hacer un partido bueno y que hemos trabajado toda la semana para hacerle contra al juego de ellos. Se enfrentan ante un reto difícil, aunque saben cuál es la receta del triunfo. Yo creo que tiene que ser un muy buen día del Eibar y un día de esos de que ellos no aciertan, de que ellos no se sienten a gusto y nosotros acertemos todo. El delantero Tolosarra está en uno de los mejores momentos de su carrera y espera seguir con su racha goleadora. A ver, estoy en una buena dinámica, ojalá que la racha siga alarcándose y pueda marcar más goles, que supongan puntos. Desde hace días están vendidas todas las entradas en Ipurua para un partido en el que los armeros quieren dar la campanada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!